El contador público se destaca por ejercer su profesión de manera ética, responsable y honesta. Su aporte en la sociedad es de vigilante de la estructura financiera de las empresas y también se convierte en guía para los inversionistas y emprendedores. Cada uno de junio se celebra el Día del Contador Público y Auditor. Esto fue en honor a la fecha en la que el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala quedó inscrito de manera oficial en el registro de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. Nosotros somos una unidad de apoyo que básicamente lo que hacemos es evaluar los procesos y procedimientos de cada unidad y para luego verificar si se puede mejorar algo o si el proceso que están haciendo está adecuado a los manuales que tiene la entidad y todo esto basado siempre con los manuales que tiene el Ministerio de Gobernación. La conmemoración tiene como objetivo reconocer y dignificar la labor que realizan los profesionales de la Contaduría Pública y Auditoría en el país, la cual contribuye positivamente en el desarrollo de Guatemala. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.